Y con sabor, organización, magallón, goza, goza Yo nada tengo contra la vida porque me ha dado lo que yo he querido Yo nada tengo contra la vida porque me ha dado lo que yo he querido Me dio una bella y linda mujer, la cual ahora es madre de mis hijos Ay Dios mío yo quisiera amar solo una mujer pero no he podido Ay Dios mío yo quisiera amar solo una mujer pero no he podido Porque en la vida hay mujeres hermosas que te provocan aunque seas prohibido Porque en la vida hay mujeres hermosas que te provocan aunque seas prohibido Gracias a la vida, gracias al amor, porque yo he encontrado a mi gran amor Gracias a la vida, gracias al amor, porque yo he encontrado a mi gran amor Yo nada tengo contra la vida, porque me ha dado lo que yo he querido Yo nada tengo contra la vida, porque me ha dado lo que yo he querido Me dio una bella y linda mujer, la cual ahora es madre de mis hijos Me dio una bella y linda mujer, la cual ahora es madre de mis hijos Ay Dios mío, yo quisiera amar solo una mujer, pero no he podido Ay Dios mío, yo quisiera amar solo una mujer, pero no he podido Porque en la vida hay mujeres hermosas que te provocan aunque seas prohibido Porque en la vida hay mujeres hermosas que te provocan aunque seas prohibido Gracias a la vida, gracias al amor Porque yo he encontrado a mi gran amor Gracias a la vida, gracias al amor Porque yo he encontrado a mi gran amor Y esto va para ti, mi güerita ¡Ve! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Gosa! ¡Gosa, bailador! ¡Que sacude esta corrió! ¡Sandro Magallón! ¡Gosa, bailador! ¡Gosa, bailador! ¡Gosa, bailador! Gracias.